Córtame a ti, corazón para en polvo, entúlzame Yo que todo era el free rain, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, entúlzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé, en mis caricias triunfé Sin verte jamás de ti me enamoré, como cubrió no lo sé, si me lo había prometido una y otra vez Y aprendí de memoria aquella estupidez, es mejor que te amen a que ames tú Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez, en que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, entúlzame, si es que tú eres mi rey, querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito Fiu-fiu-fiu, querido eres tú, eres mi bebito Mi bebito Fiu Fiu Para mí lo más importante de mi vida Lo más importante es mi familia Familia que formé con Maribel Mi esposa hace 30 años La mujer aquí ahora Quiero mujer Una que quiero vivir Hasta el mundo que muere Hasta el mundo que muere Mujitos y el pamiose Déjeme huir la cabeza por ti Ya no soy más la novia positiva Me he vuelto loca de amor Y te lo repito para que quede Impregnado mi olor en ti Eres mi bebito Fiu Fiu Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Querido eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Qué guapo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiu Fiu ¡Gracias por ver el video!